Lo que más nos gusta de todo es ganar. Yo creo que desde el primer día que llegué aquí, os lo dije, me da mucha rabia venir a una rueda de prensa y que me digan que bien hemos jugado, pero no nos hemos llevado los tres puntos, ¿no? Porque al final esto va de eso, va de ganar. Y más unas semanas como estas que estamos un poco con esa rabia, con esa bronca de haber hecho, yo creo que, mérito más que suficiente en los partidos de casa para habernos llevado esos tres puntos, ¿no? Vamos a un campo complicado de tercera división, un campo donde los jugadores saben lo que tienen que hacer en esta competición para sumar. Y bueno, que desde luego no nos lo van a poner fácil, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos en cualquier acción del juego porque en este tipo de campos, en cualquier momento, en cualquier situación, te pueden generar un gol o una ocasión de peligro. Al principio de temporada, si hubiéramos hablado de esta situación, por supuesto que lo hubiéramos firmado, ¿no? Y lo único que nos queda es en nuestros últimos tres partidos la sensación de no... Que creo que, por lo menos en los dos de casa, hemos merecido algo más, ¿no? Para haber tenido algún punto más. Estar tranquilos, seguir trabajando y buscar otra vez cuanto antes la victoria, que al final es lo mejor para todos. Hemos ganado de sacar tres puntos, pues ya te digo, el equipo está muy bien, ya sabíamos que ese momento va a llegar, pues bueno, ya son momentos, pues bueno. Y nada, el domingo hay que aprovechar un partido jueguito, pero bueno, hay que aprovechar que sacamos los tres, que es muy importante.